Grupo Genial No vale, no será puede, ya yo perdí ese botón No vale, no será puede, ya yo perdí ese botón No vale, no será puede, ya yo perdí ese botón No hay que ver, ya yo perdí ese botón No hay que ver, ya yo perdí ese botón No hay que ver, ya yo perdí ese botón Te me han de pose Si amor de ayer Ahora te me han de pose Música Cuando se perdonaron Me gusta esa icota La niñera ya potas Dice ningoro jaicu La importante serenu Añate con el en la e Si amor de ayer Ahora te me han de pose Si amor de ayer Ahora te me han de pose Música